Bueno, nos indican que ya estamos en vivo a través de nuestra página en Facebook. Aquí estábamos conversando antes de que ustedes se unieran con nuestro panel de infectólogos. Porque vamos a estar analizando la situación, cómo va ese nivel de contagio y qué podemos esperar de ahora en adelante. Además, vamos a estar contestando preguntas también sobre el uso adecuado de la mascarilla, el proceso de desinfección, cómo se está transmitiendo este virus en nuestra población que pasa en Puerto Rico. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Hoy tenemos por acá al doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico y el único varón en el panel. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias, Adiós. Gracias por la invitación. Bueno, ya vemos que usted también acaba de terminar de trabajar en la oficina. También tenemos aquí a su lado a la doctora Michelle González, infectóloga. ¿Cómo se encuentra, doctora? De Higuainao, ¿verdad? Muy bien, buenas noches. Sobreviviendo la pandemia del COVID día a día. Así, esa es la nueva tendencia, ¿verdad? Una situación a la vez. Estamos todos aprendiendo sobre lo que ocurre. Y bueno, por eso tenemos que seguir informando. También tenemos a la doctora Marielis Otero, infectóloga también. Bien, ¿cómo se encuentra, doctora? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Usted tiene práctica en Manatí. En Manatí, correcto. Y le sigue la doctora Sané Torres, quien es la infectóloga pediátrica, que nos va también a estar hablando sobre cómo se manifiesta el COVID en la población infantil. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, pues queremos comenzar por saber cuál ha sido su experiencia trabajando en estos últimos meses, ya en verano, donde estamos alcanzando un nivel de contagio muy preocupante. ¿Qué ven ustedes a nivel clínico? Doctor, podemos comenzar con usted. Bueno, realmente lo que estamos viendo es un verdadero incremento, por lo menos en la región donde estoy, de los casos. No hay duda de que al principio teníamos uno, si acaso dos a la semana. Bueno, ya definitivamente que esos números, pues no estamos viendo demasiadas sospechas y estamos tendiendo un problema también de que a medida que hay más casos y más demanda a nivel de Puerto Rico para hacer pruebas, pues estamos teniendo una tardanza porque se aglomeran las pruebas y los resultados llegan más tarde. Entonces, pues eso nos complica la situación del hospital porque para nosotros poder manejar los pacientes de una manera segura y también para los enfermeros y todos los que trabajamos con los pacientes, pues poderlos acomodar en el área correcta es vital. Y además de que los medicamentos que tenemos son limitados, o sea que tenemos que buscar quién exactamente es el más que se beneficia y el incremento nos afecta en todos los sentidos. No solamente de que solamente decimos, pues sí, hay más casos, pero sin duda que la cantidad de casos tampoco debería causar este disloque. O sea que estamos ya teniendo una tardanza en poder diagnosticar a los pacientes para poderlos estratificar y poderlos acomodar en el hospital. Definitivamente que estamos ya sintiendo la presión de los pacientes que están llegando en bolche. Claro, y ya eso plantea muchísimas preguntas, pero quiero escucharlos a cada uno que quizás su experiencia sea distinta. La doctora Michelle González. Sí, pues yo, buenas noches. Yo estoy practicando en hospitales en área metro. Tengo la dicha de pertenecer al programa de entrenamiento de enfermedades infecciosas en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y gracias a Dios, pues en el Hospital Universitario de Adultos nosotros hemos tenido un setting bastante controlado. El hospital se preparó para recibir, por si teníamos un despunte en casos, se preparó para recibir un número grande de pacientes. Habilitó unas áreas del hospital con presión negativa, unos pisos completos, y entonces pues ha estado listo para recibir pacientes. Por alguna razón en el Hospital Universitario de Adultos, el volumen de pacientes no ha sido lo que nosotros hubiésemos esperado. En comparación con el otro hospital en donde yo practico, hago práctica privada, que es el Hospital Auxilio Mutuo, que nosotros ahora mismo tenemos una situación de disponibilidad de camas, porque a pesar de que el hospital es bien grande, tiene muchas facilidades de cuartos de presión negativa, y el hospital se preparó también con mucha anticipación y tiene dos alas completas de presión negativa destinadas para pacientes con diagnóstico de COVID, más unos casos en unos cuartos en el área de intensivo, pues hemos llegado al punto en que de la semana pasada para acá vamos a tener que acomodar dos pacientes por cuarto, porque nos estamos quedando sin espacio para tenerlos individuales, en uno por cuarto. Así que la administración tomó la decisión de que entonces, si son dos pacientes de COVID positivos, vamos a hacer cortes, los vamos a empezar a acomodar de dos en dos, porque nos estamos quedando sin espacio para manejar ese tipo de pacientes. Doctora Otero, ¿esas situaciones se parecen a algo a lo que usted vive? Sí, buenas noches. Yo creo que sí que, como dijeron mis compañeros, la situación es preocupante y un tanto, ¿verdad?, alarmante, porque antes pensábamos que solamente íbamos a ver infección en las personas que viajaban o los que tenían contacto con viajes. Es importante que el público en general sepa que ya hay mucha infección comunitaria, esto es de puertorriqueño a puertorriqueño, y la infección usualmente ocurre más entre familias, entre amigos, porque todos cuando salimos al supermercado, a la farmacia, nos ponemos mascarillas, nos protegemos, pero bajamos la barra, nos descuidamos, cuando estamos entre amigos, entre familiares, porque nos vemos que somos COVID negativos porque somos familia, y eso no es así. Usted no sabe con quién comparte ese familiar de usted cuando no está con usted. Así que uno que esté infectado a esa fiesta familiar o a esa reunión familiar es suficiente para infectar a varios miembros de esa familia, y eso es lo que estamos viendo muchísimo en el área de Manatí, donde, ¿verdad?, a través de actividades familiares o de familiares infectados en una actividad, en una reunión sencilla, no tiene que ser tampoco una fiesta, se han seguido infectando familiares, así que hay mucha infección comunitaria, entiendo yo, y por eso estamos teniendo tantos casos. Y al igual que la doctora González señaló, también en nuestro hospital, en uno de los hospitales que practico, que es Manatí Medical, hemos tenido que hacer el cohorte o el junta de los casos positivos. Es importante aclarar que se juntan solamente los que están positivos, no positivos con el rule out, porque eso, ¿verdad?, no los podemos juntar. Así que sí, el arsa de casos es alarmante, y pues eso satura un poquito al sistema, en el caso de que dilatan más las pruebas, al dilatar las pruebas puede dilatar el tratamiento, y también se puede haber afectado al resto de la población en general, que viene a buscar ayuda a lo mejor para otro servicio. Sí, es bien interesante, porque quizás esas personas que estén esperando pruebas no estén realmente confinadas, no estén guardando, ¿verdad?, el acuartelamiento o que deberían, así que no sabemos si están como agentes libres propagando el COVID de lo que les llega a la prueba. Doctora Torres, a nivel de casos pediátricos, ¿cuál es la situación en Puerto Rico? Bueno, yo trabajo en el área de San Juan, mayormente en el Hospital de Niños San Jorge, aunque voy a otras instituciones, pero ahí es donde me concentro. Inicialmente, vi en pocos casos el hospital casi vacío, porque mucha gente tenía miedo de asistir a las facilidades hospitalarias, y lo que veíamos era pacientes con condiciones de base que no buscaban ayuda médica, así que terminaban con complicaciones en el hospital, o algunas condiciones que son comunes en pediatría, y al tener ese retraso en el manejo médico, pues llegaban al hospital ya un poquito tarde, y tenían complicaciones asociadas a eso. No realmente era nada asociado a COVID, pero por su condición, pues llegaban un poquito más complicados, y requerían de, ¿verdad?, quizás cuidado en el intensivo, o una estadía hospitalaria más prolongada. Casos de COVID pediátricos, bien, bien poco, y quizás los identificábamos no necesariamente porque venían con una queja o un síntoma que nos sugería COVID, era quizás más pacientes que necesitaban ir a sala de operaciones, y como evaluación previo a una cirugía, necesitas una prueba molecular de COVID, pues ahí los identificábamos. Así que en mi experiencia, lo que he visto son pacientes, en las últimas semanas ha aumentado el número de pacientes pediátricos con prueba positiva a COVID. Todos los que he visto, gracias a Dios, ninguno con complicaciones serias, quizás están en el hospital, porque los pacientes pediátricos, pues si no quieren comer y están un poquito deshidratados, se quedan en el hospital para darle ese soporte, pero después se van a la casa y continúan manejo allá. Sí, interesantemente, en esta semana, he empezado a ver lo que se ha mencionado en, ¿verdad?, dentro de la literatura científica, que son los síndromes inflamatorios asociados a COVID, de esta enfermedad de Kawasaki o el síndrome multisistémico inflamatorio, ¿verdad?, que era esperado porque se piensa que es una manifestación post-infecciosa. Así que el COVID, como infección inicial, y semanas más tarde, podemos ver estas manifestaciones. Así que mis consultas esta semana han sido pacientes pediátricos con fiebre de muchos días que quizás caen dentro de la categoría de esta condición, que pensamos que no puede estar asociada a COVID. Y quizás no lo sabremos porque dentro del protocolo, ahora con la escasez de reactivos, no sé qué posición tendrían, ¿verdad?, esos pacientes pediátricos para hacerse la prueba. No es obligatorio. Esta manifestación inflamatoria ocurre semanas después de la infección inicial, así que en este punto la mayoría de los pacientes no tienen una prueba molecular positiva. Así que anyway se le hace, pero no esperamos que eso esté. Y puede ser que los anticuerpos o la respuesta inmunológica en la sangre esté positiva. Pero el PCR no necesariamente va a estar positivo en todos estos pacientes. ¿Ustedes esperan que continúe esta tendencia aun cuando ya se han puesto en vigor nuevas restricciones, el cierre de los domingos, etcétera, y no sabemos, ¿verdad?, si va todavía a aumentar ese nivel de restricción? ¿O ustedes piensan que ya el nivel de contagio en la comunidad es tal que inevitablemente va a seguir disparándose ese número? ¿Quién comienza? Bueno, lo que dijo Otero es bien importante. El doctor Otero, sin duda, hay mucho enfoque en el aeropuerto, pero cuando se desacen las estadísticas, 50% de los casos son relacionados a viajeros, pero 50% es en la comunidad. O sea, no podemos negar de que si bien hay que hacer una campaña fuerte para evitar que la gente viaje, también hay que estar bien claro de que la otra mitad viene de la comunidad y tenemos que evitar las conglomeraciones. O sea, que definitivamente es bien importante enfocar a la gente en que entienda de que esto está aquí y hay que trabajar con ello y hay que ser más inteligentes que el virus, hay que protegernos hay que seguir activos y tenemos que enfocarnos en ambas cosas. En el aeropuerto, como enfocarnos en que evitemos la conglomeración familiar, que eso es mucho lo que se está pasando. O sea, sí estamos viendo que hay que hacer unas intervenciones en lo que está haciendo el gobierno, tratando de evitar abrir ciertos negocios, ciertos días, eso es importante. Pero, si uno se pone a ver, definitivamente que la mayoría de la gente cuando no se conoce, pues no se acerca tanto lo que nosotros vemos es mucho brote familiar porque uno siente una falsa sensación de que está seguro y ahí es donde nosotros estamos viendo la mayoría de los problemas. De hecho, prácticamente, yo me atrevería a decir que como el 80, 85%, cuidado, casi todos son por familia y eso es bien importante entenderlo para enfocar a la gente en que el problema principal es cuando nos sobreconfiamos. Y también es importante ver que lo que nosotros estamos viendo en los hospitales siempre es rezagado sobre los casos. En eso me refiero a que los pacientes que se enferman hoy no llegan al hospital hoy, llegan una o dos semanas después. Esto es una enfermedad que es lenta, va a su propio paso. Nosotros queremos pensar de que porque hubo un aumento de casos hoy pues se nos va a llenar el hospital y pues no. Y a veces yo creo que también eso influye en las decisiones que se toman a nivel de gobierno cuando ellos dicen bueno, los casos están subiendo pero la mortalidad se mantiene y las hospitalizaciones están bajas. Bueno, están bajas hoy. Nosotros esperamos que el despunte empiece a ocurrir en una o dos semanas donde vamos a ver verdaderamente el impacto de tener 200 casos diarios y esa es mi impresión de que definitivamente que hoy usted no lo va a ver pero lo vamos a ver en una o dos semanas y cuando entonces veamos la realidad de los hospitales ¿verdad? Si Dios mediante no pase pero la única restricción que va a haber es cerrar todo y cuando usted cierre todo va a pasar como cuando cerramos la primera vez que usted cierra pero los casos no se detienen. De hecho, tomó seis semanas en que los casos bajaran otra vez a como estaban antes del toque de queda total. así que es bien importante que se entienda eso que las decisiones que se toman hoy o las que no se toman hoy van a tener un impacto en una o dos semanas. Claro, y también hay un asunto cultural como ustedes mencionan ¿verdad? Ese hecho de que el puertorriqueño quiere estar cerca de la familia queremos celebrarlo todo y eso no hay forma de restringirlo realmente a menos que no sea con una campaña educativa los cambios culturales ¿verdad? Se tardan mucho ¿qué piensan ustedes? No sé si la doctora González quisiera comentar Definitivamente hay un aspecto cultural bien fuerte y llevamos ya muchos meses llevamos cinco meses por lo menos aquí en Puerto Rico un poquito más tratando de evitar la propagación del virus y yo entiendo que la comunidad hay un grado de frustración que hay un grado de incredulidad a veces porque por ejemplo entre la comunidad más joven que son los que quizás están más desesperados por participar en actividades sociales y compartir en sus grupos y ¿verdad? sentirse que están con apoyo de sus familiares o de sus amistades el uso de las mascarillas como que no ha sido 100% estricto y hemos visto muchos visuales por redes sociales en actividades ejemplo personas compartiendo en sitios en donde sirven bebidas alcohólicas actividades como cabalgatas este picnic en la playa que en donde la persona pues sencillamente no está usando su mascarilla ni está practicando distanciamiento social entonces pues si uno pierde o baja la guardia y no es enfático con el uso de la mascarilla en una actividad social pues es bien difícil porque hay muchas personas que son asintomáticas y tú no puedes identificar quién es el portador y cómo te estás poniendo a riesgo o sea que no hay manera de saberlo el otro día yo tuve un paciente que le diagnosticamos salió con la prueba molecular positiva y me decía pero es que yo donde único he ido es a la unidad de diálisis y yo no he salido a ningún sitio ¿verdad? o sea que en algún momento hubo una exposición que él no la puede identificar que quizás no recuerda pero tiene que yo estoy convencida que tiene que ver con el uso de la mascarilla claro y quizás recibió una visita en su hogar de algún familiar que como ustedes señalan se sienten seguros en su hogar y él no se la puso tampoco el otro tema bien importante que es el tema de los viajeros lo que estamos recibiendo que también hemos visto unos visuales bien impresionantes de la semana pasada para acá de unos comportamientos completamente fuera de lugar de viajeros que nos están visitando turistas que hubo quizás una misinformación porque una desinformación porque dijeron que el Puerto Rico iba a estar abierto para el turismo el 15 de julio y entonces hubo un montón de viajeros que no cancelaron sus planes y cuando llegaron aquí encontraron las playas cerradas las piscinas cerradas pues uno va al área de condado y el que es turista sencillamente no está utilizando el uso de la mascarilla es mínimo y en el aeropuerto no creo que el la el protocolo de evaluar este tipo de personas que nos visitan sea tan estricto porque quizás no tienen lo recursos suficientes para evaluar a todo el mundo así que definitivamente el viajero y no veo que lo de los viajeros vaya a detenerse dentro de las próximas semanas pues es un factor importante a considerar porque muchas veces el viajero viene a visitar familia no tan solo viene a pasar en un fin de semana de turista sino es que hay muchos viajeros que están viniendo a visitar a mi mamá a mi papá a mi tío entonces si es portador asintomático deja el COVID aquí aunque se regrese para su casa y se regrese para su estado o sea que hay veces que el viajero también está ligado a reuniones familiares claro queremos hablar extensamente sobre las mascarillas el uso adecuado etcétera pero me gustaría escuchar a Mariela Isotero y a la doctora Torres sobre ese aspecto de los viajeros que ha provocado incluso protestas prácticamente a diario en el aeropuerto y un reclamo para que se haga algún tipo incluso hasta se ha hablado de un impuesto al viajero se ha hablado de legislar para ser mandatorio el uso de la mascarilla y que se impongan multas etcétera Marielis definitivamente definitivamente esto es multifactorial todas las medidas que tenemos que hacer para controlar la pandemia y uno de ellos también es el aeropuerto ahora mismo pues me he topado con varias situaciones donde los pasajes están tan baratos que los familiares de aquí mismo de Puerto Rico van a los estados a diferentes partes de Estados Unidos y regresan y cuando regresan es que regresan enfermos valga la redundancia así que no solamente es el problema de los que llegan buscando el turismo los pasajes también para venir a Puerto Rico entiendo que están muy baratos así que va a llegar ¿verdad? estos turistas ¿verdad? a querer disfrutar el verano pero también tenemos que crear conciencia de las personas nosotros como puertorriqueños de tratar de no hacer viajes innecesarios a los Estados Unidos a menos que sea un viaje por una emergencia de salud algo que realmente dependa de mí ese viaje no porque los pasajes están baratos vamos entonces a viajar a aprovechar a mis familiares porque los pasajes están baratos porque igualmente aunque tengamos nuestras medidas de protección en el viaje nos podemos contaminar y regresar con el virus y seguirlo esparciendo aquí en Puerto Rico así que ese es otro punto también que tenemos que controlar en cuanto a los viajeros y si nos viajan si nos visitan familiares de los Estados Unidos aquí a Puerto Rico y decidimos hacer reuniones familiares pues vamos a tomar todas las medidas necesarias de aislamiento social aunque sea una actividad familiar vamos a utilizar la mascarilla vamos a tratar de mantener el distanciamiento social vamos a sustituir los besos y los abrazos que tenemos ganas de darnos por otro tipo de salud ya que decidimos hacerlo pues vamos a hacerlo entonces con precaución y tratando de minimizar el riesgo de contagio que aún como quiera en una actividad familiar de más de 10 personas puede haber ese riesgo de contagio así que son muchos los factores que nosotros tenemos que los puertorriqueños trabajar para poder disminuir la contaminación la transmisión disculpen entre uno a otro esto y seguir promoviendo la educación de que estas medidas si funcionan y que el lockdown que hicimos hace 3 meses si funcionó y como dijo el doctor Lemuel Martínez por eso si los casos bajaron y yo creo que a todo el mundo se le olvidó que si ese lockdown funcionó y funcionó tanto que logramos bajar los casos bajamos lo que siempre nos decían bajar la curva pero en la medida que todo fue reabriendo pues se nos olvidó que el lockdown si funcionó y ahí nos desatamos a salir para todos lados pero además de salir olvidamos las otras medidas de protección como la mascarilla el aislamiento social y evitar las reuniones familiares ¿verdad? o la la reunión familiares grande bueno y también se avecina ¿verdad? o hay el dilema de si regresamos de manera presencial a la escuela en algún momento más adelante doctora Torres ¿es muy temprano para ponerle fecha a ese regreso físico al salón de clases o usted cree que va a ser imposible durante este primer semestre? bueno mientras los casos sigan ¿verdad? mientras tengamos este número de casos y tantos casos positivos yo no creo que sea el mejor momento para establecer las clases de forma presencial si obviamente las escuelas y los colegios se tienen que preparar para proveer el espacio en caso de que esto surja en un futuro cercano pero yo no creo que quizás como hasta septiembre se puedan hacer clases presenciales ¿verdad? tienen que disminuir los grupos el mayor número de casos ese clúster está entre los 20 39 años así que esa es la gran mayoría de los papás de todos estos niños que están en la escuela así que aunque se ha visto que los niños quizás no son quien transmite la enfermedad pues tenemos estos papás que van a estar ahí son un foco potencial de transmisión así que no yo no creo que en este momento mientras el número de casos esté como lo estamos viendo no se debería considerar las clases presenciales otra cosa que quería añadir estoy de acuerdo con mis colegas en cuanto a lo de los viajeros otro punto quizás importante es ahora estos pacientes que han estado expuestos o en contacto con alguien positivo y se inicia una investigación epidemiológica o el contact tracing si te contactaron porque estuviste con alguien que está positivo o tú reconoces que hay alguien que está enfermo y podría tener en lo que se hace un poquito más la evaluación porque muchas personas aunque van y se hacen la prueba siguen haciendo sus actividades diarias siguen saliendo y no siguen la regla de cuarentena entonces eso si estamos perdiendo contacto con la doctora Torres no sé si ya terminó su comentario pero si quería que habláramos un poco también del uso de las mascarillas y ya vemos lo importante que es porque precisamente se da en el seno del hogar entre familias y quería hablar he visto mucho esto doctora que la gente la gente la usa así incluyendo en los restaurantes o sea con la nariz por fuera fatal no hacemos nada con eso hay unos memes hay unos memes unos cartoons unos dibujos en donde curiosamente comparan ese tipo de uso de mascarilla con tu usar tu ropa interior con tus partes privadas por fuera a ver si las personas lo comprenden ¿verdad? porque desafortunadamente es mucha la población que está utilizando la mascarilla de manera inadecuada inclusive dentro de los hospitales yo he visto pacientes con uso de mascarilla de manera inadecuada no sé si es que el paciente se siente incómodo falta de aire pero usualmente la población en general lo que está usando es una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica que es la mascarilla de papel oye nosotros que somos los profesionales de la salud que estamos con una N95 puesto 4, 5, 6, 7 horas cubridas ¿verdad? pues yo pienso que la población en general debería de tener un poco más de tolerancia y usar la mascarilla correctamente por consideración a las personas que lo rodean yo creo que es importante que nosotros hagamos una campaña de educación del uso correcto de la mascarilla y que nosotros como sociedad o infectólogo tenemos que trabajar en eso con el gobierno para poder llegar a las masas igual que se llegó en primera instancia con el lavado de manos y con otras cosas importantes distanciamiento de 6 pies pues ahora tenemos que reenfocar esa campaña educativa al uso correcto de las mascarillas en realidad yo he visto una merma o sea también no hay esa campaña masiva en los medios sobre eso no la hay quería preguntarle sobre el hecho de que la mascarilla la que sea tenga quizás hasta un filtro como esta o tenga este botón aquí que hace eso pues no sé si alguno de mis compañeros quiere comentar sobre el filtro doctor Martínez o la doctora Otero pero es importante que la persona entienda que la mascarilla ese tipo de mascarilla es protectiva para la persona que la usa pero no es protectiva para la persona que está al lado si esa persona está enferma por ejemplo si yo estoy enferma yo tengo una mascarilla con válvula yo estoy liberando al ambiente partículas virales a pesar de que yo me estoy protegiendo pero si yo soy un paciente asintomático y tengo una mascarilla con válvula pues estoy teniendo arriesgo en las personas que me rodean por eso es que los hospitales han tomado la política de que no están permitiendo el uso de mascarilla con válvula en el personal de enfermería o personal ancillar que está trabajando con los pacientes que tienen que tener una mascarilla que no tenga válvula doctor ¿qué mascarilla debemos usar entonces para estar digamos como ustedes señalan en familia cuando estemos en familia ¿qué mascarilla usamos? la misma la misma que uno usa para todos o sea que no hay diferencia las mascarillas de válvula están disponibles en el mercado porque se usaban para otras cosas no era para esto pero como a veces quizás están disponibles y son mascarillas de buen material muchas veces o sea el problema no es la mascarilla es que esa válvula no está diseñada para este tipo de enfermedad que nosotros estamos vamos a decir la situación donde estamos así que lo primero que debemos todos pensar es que las mascarillas de válvula no las debemos evitar y cuando usted esté en alguna reunión familiar que no debería estar que es lo que yo creo que estamos tratando de decirle o sea evitar las aglomeraciones es total no por ser familia ya pues esa aglomeración es permitida es bien difícil nosotros yo estoy yo estoy convencido de que estamos ante dos problemas grandes primero el de medicina ¿verdad? que es de COVID que lo estamos manejando en los hospitales el otro problema es social y emocional y esa parte pues hay que entenderla porque nosotros como sociedad los latinos estamos acostumbrados a darnos besos a abrazos y eso es precisamente nuestro talón de Aquiles ahora mismo o sea lo primero que decir ¿cuál es mascarilla yo quisiera usar en una reunión familiar? pues yo quisiera usar ninguna porque no deberíamos estar juntándonos obviamente pues sabemos que hay situaciones y ante situaciones pues usted usa una misma mascarilla como usted usaría para el supermercado así que realmente no yo creo que lo que quiero decir es claro la aglomeración es el problema y estar en familia sigue siendo una aglomeración y la mascarilla por sea familia pues no es que usted no la va a usar usted debe usar la misma mascarilla y hacemos el hincapié de que porque usted no usted tiene mascarilla tampoco es que va a estar encima de todo el mundo o sea la distancia es nuestro mejor aliado en estos momentos o sea si hay alguna situación en la que ¿verdad? porque hay situaciones familiares que hay que ayudarse y eso es importante también pero hay que mantener los seis pies o sea seis pies con una mascarilla usted tiene una ventaja gigante pero y es porque la mascarilla permite todavía verá el paso hasta cierto punto de 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 ese virus o de cualquier otro sí sí definitivo la mascarilla bloquea el flujo fuerte y eso es importante que no es que está filtrando está evitando que esas partículas vayan a una distancia mayor de lo que viajarían si usted no tiene máscara obviamente las mascarillas de tela pues bien difícil de comparar una con otra porque la mayoría de la mayoría son hechas en casa o hechas por diferentes personas así que una mascarilla no se puede comparar con la otra por eso es que es tan importante no importa que usted tenga mascarilla tiene que tener los seis pies o un poquito más yo creo que entre más rápido nosotros nos acostumbremos a que esta es la nueva normalidad por un tiempo prolongado más fácil se nos va a hacer si usted piensa de que pues yo no aguanto más llevo tres meses cuatro meses pues imagínese usted mismo se está poniendo a riesgo porque todos estamos claros de que esto es para uno o dos años y a medida que nosotros lo internalicemos posiblemente se nos va a ser más fácil seguir las reglas mientras nosotros pensemos de que esto ya pasó y que ni que no importa esto nos va a dar a todos bueno quizás sí pero nosotros estamos ganando tiempo y eso yo no me canso de repetirlo si nosotros no hubiéramos hecho el lockdown por ejemplo que se hizo inicialmente y nos hubiera cogido esta tormenta al principio nosotros no hubiéramos tenido ningún tratamiento porque resultó que el flagging no era lo que esperábamos hoy tres cuatro meses después ya tenemos desanetasona tenemos plasma tenemos un poco de arreglo civil que no es mucho pero tres en tres o cuatro meses tener tres o cuatro tratamientos eso hay un valor y por eso yo me gusta que la gente entienda de que el lockdown siempre valió la pena porque hoy día hay tres tratamientos que hace tres meses no valió o sea que hoy nosotros tenemos una mejor probabilidad de salvar a su papá a su mamá a su abuelo que no son drogas panaceas o sea no estamos hablando de que ya el tratamiento cura a todo el mundo porque si usted le pregunta a cualquier médico todos le van a decir que han tenido pacientes que le hemos dado de todo y no han respondido pero hay un valor grande en atrasar el que usted o cualquier familiar se enferme hay un valor y eso es lo que estamos viendo a través del tiempo ya se están probando más medicinas está saliendo más data está saliendo data de la vacuna o sea entre más nosotros atrasemos esto nos da la ventaja de que no tengamos que perder familiares no tengamos que perder vecinos me gustaría hablar también sobre la vacuna pero antes quizás con Mariela Iotero y la doctora Torres hablar de si todavía también tenemos que seguir con el proceso de desinfección que en un principio de la pandemia se nos también remachó mucho limpiar lo que uno trae al hogar quitarse los zapatos o sea la transmisión que ya está entronizada ¿se está transmitiendo también así o no hay forma de saberlo? Otero si esto yo creo que todo lo que uno haga es bueno y es ganancia para tratar de contaminarse con el virus así que si sigue siendo importante el lavado de manos esto en todo momento si es con verdad ya sea con el alcohol de mano o con agua y jabón que con agua y jabón sigue siendo la mejor forma por un mínimo de 20 segundos lavarnos las manos antes de tocarnos verdad si nos vamos a tocar la cara por cualquier cosa la idea es no tocarnos la cara antes y después de ponernos la mascarilla muchas veces nos ponemos también la mascarilla con las manos sucias y eso no es correcto nos debemos de lavar las manos antes y después de quitarnos las mismas cuando por ejemplo nos las vamos a quitar para comer esto y si sigue siendo importante limpiar todas las superficies todavía no se sabe si es cierta si el virus se puede contaminar a través de una superficie verdad donde hayan caído las gotitas de aerosol de saliva esto pero si sigue siendo importante limpiar todas las superficies no solamente para evitar el COVID porque también evitamos un sinnúmero de bacterias y de virus que se transmiten a través de superficie esto y si es importante verdad esto por ejemplo los que trabajamos en los hospitales antes de de abrazar a nuestra familia verdad o de tener contacto con ellos a nuestra familia inmediata me refiero esto desinfectarnos esa ropa que traemos del hospital pues no 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 tocar verdad nuestra nuestra casa el hecho de nuestra casa con esa misma ropa sino quitarnos las antes esto cambiarnos bañarnos para entonces después seguir todas esas medidas siguen siendo importantes esto y todas las medidas que nosotros podamos añadir para tratar de evitar la transmisión del virus son buenas y siguen siendo bienvenidas esto y no podemos verlas como mínimas y no ponerlas en cuestionamiento así como no ponemos el cuestionamiento de la mascarilla no podemos poner el cuestionamiento lavado de manos ni podemos poner el cuestionamiento verdad el distanciamiento social que hemos estado hablando además de así que si sigue siendo importante sobre todo también los papás verdad eso la doctora Torres puede hablar hasta más que yo los papás seguir educando a los niños de lavarnos de lavarse las manitas de no estar tocando toda la superficie de no llevar las manos a la cara esto porque esta educación constante verdad y lo mínimo que podamos hacer si es importante y si aporta el gradito de arena para tratarle de que no sigamos verdad contaminando con el virus doctora Torres sí yo creo que María Liz lo discutió bastante bien quizás no sé si tú te refieres un poco más a lo de estos rituales de lavar la compra y todo eso yo particularmente verdad la información que tenemos hasta ahora es que la transmisión es pues a través de contacto de gotas respiratorias y si cae en una superficie pues nos podemos contagiar así que el uso de mascarilla no hay que usarlo todo el tiempo y el lavado de manos pero yo personalmente yo no lavo ninguna compra me traen la compra yo me lavo las manos antes de de manejarla la guardo y después me lavo mis manos nuevamente verdad hay que tomar en consideración que verdad es un tiempo difícil muchas trabajamos tenemos las que tienen niños en la casa tienen que darle homeschooling bregar con el marido cocinar así que una rutina adicional pues verdad es bien time consuming y es más estrés así que yo pienso que ser bien enfáticos en lo que sí sabemos que funciona que es el uso de mascarilla el lavado de manos y el distanciamiento es lo primordial si podemos hacer lo otro y nos cabe dentro de nuestra rutina diaria fine pero esas primeras tres pues es lo más importante las esperanzas están cifradas en que muy pronto ya se pueda autorizar el uso de la vacuna sabemos que hay varias en competencia unas seis ya como que la última etapa ya Estados Unidos incluso ya ordenó o pre compró creo que un billón de dólares en pruebas para la población ustedes creen que estamos hablando de principios del próximo año finales de este año en que sí exista una vacuna para la población y que sea accesible para todo el mundo doctor bueno yo creo que el propósito de Estados Unidos es comprarla es que la van a distribuir asumo yo gratuitamente no no hay manera de que en una situación como esta nosotros podamos estar pendientes de que planque no abogar el gobierno tiene esa responsabilidad y es la manera más eficaz comprarla y tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas posible ahí van a empezar el otro problema social donde hay gente que dice que yo no me vacuno eso va a traer otras situaciones ¿verdad? hay que estar pendientes de ahora porque el mensaje antivacunas ya ha arraigado tanto que yo creo que ya generacionalmente hay una generación que no lo va a entender entonces va a pasar un problema de que cuando se diga que las vacunas son compulsorias para viajar o para algunos tipos de trabajo van a empezar otra vez los problemas esto va a traer colas lo que quiero decir definitivamente que la vacuna la estamos esperando no hay duda de que la vacuna nos va a dar un paso grande hay que también tener cierta expectativa real ¿verdad? de que muchas de las vacunas que nosotros conocemos llevan muchos años en el mercado o sea que la presión que va a recibir las farmacéuticas en cuanto a esta vacuna imagínate hacer una vacuna con unos métodos nuevos que yo creo que quizás todavía la gente no lo entiende bien o sea este proceso de crear estas vacunas rápidas es mucho más complejo de lo que la gente pensaría y esta es la primera vez que se va a poner a prueba y nuestra expectativa va a ser que sea 100% o sea y sabemos que no todas las vacunas son 100% así que hay que tener una expectativa real de que pues puede ser una vacuna muy útil hay vacunas que de la primera no salen bien ¿verdad? no lo digo con un mensaje fatalista sino que lo digo con un mensaje de conversación hay que tener estas conversaciones para que la gente entienda de que en la vida no hay nada milagroso hay cosas muy buenas nuestra esperanza es que antes de que se acabe el año haya cierta distribución sino a principios del próximo año pero esa no es realmente mi preocupación lo que yo sé es que hoy el distanciamiento es lo más importante y ganar tiempo y se vacuna pues si hay que esperar y hacer ese sacrificio de estar distanciado seis meses más pues es lo que nos toca ¿verdad? pero igual tenemos que estar conscientes de que a veces en las pruebas clínicas cuando salen estas vacunas no siempre la primera es la la que sale 100% a lo mejor la primera sale 70% 80% eso sería ya de por sí sería excelente o sea pero si no sale de la primera vacuna y hay que esperar seis meses más pues mira hay que estar emocionalmente preparado para que eso también pase ¿no? este nos gustaría que todo fuera perfecto y en la vida nada lo es ¿verdad? así que sí tenemos esperanza que llegue esa primera vacuna pero tenemos que empezar a abrir los ojos y entenderle que quizás pues cuando venga la data quizás no sea lo mejor y haya que esperar un tiempo más tenemos que tener eso en expectativa ¿no? el escuchar las noticias de que viene una vacuna no es como que pues eso viene mañana ya no hay que hacer distanciamiento porque la semana que viene esa vacuna va a estar en la farmacia de la esquina y me la voy a poder poner no o sea es bueno saber que esas noticias de esas vacunas vienen pero el mensaje que realmente la gente tiene que entender es que para poder llegar a ponerte una vacuna tienes que estar bien y tu familia viene así que este es el momento de decir mira si se está trabajando por primera vez hay un virus que tiene en contra a todas las mejores mentes y todas las farmacéuticas del mundo o sea yo no veo manera como nosotros no salgamos de esto yo creo que ¿verdad? ya en un mensaje más real todo el mundo está concentrado en detener esta enfermedad lo vamos a lograr lo importante es que la gente viene a tiempo con buenos cuidados mascarilla distanciamiento lavado de manos y aunque venga esa vacuna estemos emocionalmente preparados para que mira me toca cooperar a lo mejor yo no creo en la vacuna pero este es el momento donde nos toca a todos ponernos en filita y decir más que nosotros nosotros queremos vivir en sociedad o sea nadie quiere vivir en un planeta solo nosotros queremos tener empecinos familia pues todos tenemos que estar bien así que todos cuando llegue vacuna debemos vacunar nos quedan nueve minutos me gustaría entonces que las doctoras y o comenten lo de la vacuna o terminen quizás con alguna otra reflexión o algún tema que se nos hayan quedado González si mira en cuanto a la de la vacuna yo creo que es importante que la comunidad entienda que a pesar de que es cierto lo que está diciendo doctor Martínez de que la primera vacuna quizás no va a ser un más 5% por ejemplo como él está tratando de explicar que si la vacunación en masa tiene en inglés lo que nosotros llamamos un efecto de inmunidad de rebaño que mientras más personas en la comunidad estén vacunadas menos común va a ser la transmisión de COVID entre persona y persona así que a pesar de que la vacuna no sea 100% efectiva y eso no lo vamos a saber hasta que empecemos a vacunar en masa el proceso de vacunación va a ser bien importante yo creo que va a ser súper beneficioso que si la población coopera y sale a vacunarse que nosotros ahí es donde tenemos la clave de poder controlar esta transmisión en la comunidad y que cuando llegue el momento la sociedad de enfermedades infecciosas el gobierno y todas las otras sociedades de médicos en Puerto Rico deberíamos de ponernos todos de acuerdo para hacer una campaña educativa de vacunación mediante redes sociales televisión periódicos para que las personas creen conciencia de que el proceso de vacunación va a ser de estricta importancia y que todo el mundo debería de cooperar con esa parte y ya veremos cómo nos va con el proceso de vacunación pero yo tengo mucha esperanza que esa va a ser la solución doctor Otero si definitivo estoy de acuerdo con con el doctor Lemuel Martínez y la doctora González eso sería verdad lo que definitivamente controle el virus pero tenemos que seguir utilizando las herramientas que tenemos a la mano y verdad y ir un día a la vez y lo que tenemos hoy y tenemos mañana es el lavado de manos el distanciamiento social uso de mascarilla quedarnos en casa así que eso es lo que tenemos que seguir practicando verdad y tener las respuestas las expectativas en la ciencia los científicos que sigan con la creación y el diseño de esa vacuna y que una vez esa vacuna sea segura para la humanidad podemos aceptarla y podemos utilizarla para seguir evitando la transmisión entre persona a persona lo que le explicaba la doctora González esto también tenemos que ser abiertos de mente para aceptar otras vacunas verdad como son las vacunas de la influenza que ya pronto otra vez nuevamente tenemos la temporada de la vacuna de la influenza disculpe así que se nos van a juntar los virus vamos a tener el COVID y vamos a tener la influenza así que es importante también abrir nuestra mente para aceptar otras vacunas que son de gran herramienta y de que evitan otras enfermedades infecciosas como la influenza así que les invito al público que también verdad pensemos en esta vacuna que ya tenemos verdad prontito que es la de la influenza y sigamos nuestra mente abierta para cuando salga la vacuna del COVID pues la utilicemos y nos la pongamos pero mientras eso sucede la mejor herramienta es lo que hemos discutido en la noche de hoy verdad y en que yo creo que los cuatro hemos estado de acuerdo que es lavado de manos uso de mascarilla distanciamiento social y quedarnos en casa esto y no solamente verdad esto usar la mascarilla cuando voy al supermercado a la farmacia sino en todo momento cuando voy al hospital cuando estoy visitando a mi mamá un hospital cuando voy a la oficina de un médico esto no veamos a las personas que están al lado como que no tiene COVID no tenemos que verla como que esa persona tiene COVID y que yo me tengo que proteger y que también lo tengo que proteger a él porque a lo mejor yo tengo COVID soy una portadora sintomática y no lo sé así que mientras llegue el momento de la vacuna que todos lo estamos esperando con ansias locas tenemos que ser pacientes y tenemos que seguir practicando y ser comprometidos y solidarios con estas medidas que acabo de mencionar y en honor a la verdad Puerto Rico tuvo por mucho tiempo récord de vacunación a nivel de los 50 estados y a nivel mundial también un récord alto y eso se debe en parte por legislación doctora Torreira falta de legislación o tenemos que seguir el ejemplo de lo que hacemos con nuestros niños que si procuramos que estén vacunados si obviamente el que me conoce sabe que yo soy fiel creyente en la vacunación y promuevo la vacunación al 100% y esto es lo que nosotros los pediatras no queremos ver y es lo que le recalcamos a los papás cuando no quieren utilizar esas vacunas que se administran en los esquemas primarios en los niños pequeños es importante recalcar que a veces hay quien piensa o tiene la idea errónea de que me voy a exponer a la enfermedad para que mi cuerpo la reconozca y entonces cree yo solito la inmunidad hay ciertas condiciones que lamentablemente por tú pasar la enfermedad tu cuerpo no genera inmunidad y necesitas una vacuna un ejemplo de eso es el tétano a mí me puede dar tétano y posterior a la enfermedad necesito de la vacuna para prevenir tétano en un futuro así que ese también es el racional para yo creo que no es necesario correr el riesgo de exponernos a esta enfermedad que sabemos que puede tener consecuencias devastadoras cuando podemos protegernos y quizás usar una vacuna que nos va a dar un poquito de inmunidad o protección a más largo plazo que si nos diera la enfermedad natural influenza se acerca todo el mundo se debe poner la vacuna de influenza ahora en la temporada porque nos preocupa que los hospitales estén saturados que hayan más pacientes pues yo creo que no hay necesidad de que tengamos que sufrir pacientes con influenza cuando hay algo o una medida que lo podemos prevenir y es con la vacunación la alergia al huevo no es una contraindicación a la vacuna y la vacuna no me da influenza si yo me pongo el flu shot hoy y mañana me da congestión nasal es que venía incubando algún virus o tengo una alergia no es la vacuna la vacuna no me causa enfermedad tan pronto posterior a la administración así que seguir recalcando usar la mascarilla bien me tiene que cubrir la nariz y la boca en todo momento lavado de mano ¿verdad? y tener esa dinámica todo empieza por la casa ¿verdad? y con el ejemplo así que lo hago yo lo hago con mi familia y ser bien consistente para entonces poder decirle a los demás y que podamos prevenir esto y entonces poder salir airosos en algún punto yo pienso que saldremos de esto pero vamos a ver poco a poco y pues ciertamente con la ciencia por delante siguiendo todas estas medidas que ustedes están aconsejando y sobre todo que queremos que al final este programa se lleve todo el mundo y es lo que ha dicho el doctor Lemuel lo que ha dicho Otero Torres y González que la propagación está en miembros de la familia en la confianza evitemos esas reuniones protejámonos donde quiera que vayamos y pues juntos podemos frenar esto en lo que llega a la vacuna muchísimas gracias a todos gracias a ti gracias a ti buenas noches bye será hasta una próxima y recuerda te puede compartir esta información y además este darle share seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista msp y luego esta conversación también la puede compartir en nuestro podcast que subimos a la plataforma SoundCloud así que muy buenas noches a todos gracias por acompañarnos